Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. En la vigésima octava sesión ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, las y los legisladores aprobaron el acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteban Medina, en materia de espacio público. La Ciudad de México iniciará el próximo lunes una semana bajo el semáforo epidemiológico amarillo escalonado, al cabo de tres semanas ininterrumpidas en naranja. El anuncio lo hizo este viernes la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter. La ciudad pasará la próxima semana a semáforo amarillo. Agradezco el esfuerzo de todos, no bajemos la guardia. Así, los bancos podrán operar sin restricción de horario, los comercios podrán operar con un aforo de 40%, igual que los cines en salas generales y 60% en áreas VIP. El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, dijo que el semáforo epidemiológico amarillo fue posible gracias a la caída continua en la última semana de los indicadores de COVID-19 en la capital del país y la zona metropolitana. Ejemplificó, con la ocupación hospitalaria que en la Ciudad de México tuvo una baja de 277 personas hospitalizadas, al pasar de 1.681 personas hace una semana, el 30 de abril, ayer en la noche, 1.404, una reducción de casi 15% en la última semana y de estas 1.404 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, 512 requieren ventilación. El mismo caso es para la zona metropolitana del Valle de México, donde también hay una reducción importante, también ligeramente mayor a 15% en la última semana, en la cual se pasó de 2.188 personas hospitalizadas a 1.806, al corte de ayer en la noche. Dijo que esta reducción de 382 es bastante grande en términos porcentuales, de 15%, y hay 604 personas que requieren intubación en los hospitales públicos y privados de la zona metropolitana del Valle de México. En el inicio de su encuentro virtual este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris plantearon el trabajo conjunto y de entendimiento para hacer posible el progreso y el desarrollo con un sentido de esperanza en el Triángulo Norte, que forman Honduras, Guatemala y El Salvador. López Obrador externó su confianza en que haya una relación permanente, constante y destacó el hecho de que el presidente Joe Biden haya nombrado a la vicepresidenta Harris para atender el tema de la migración. Revela la importancia que confiere el gobierno de Estados Unidos a este tema. Harris dijo a su vez que se necesita trabajar de manera conjunta para enfrentar el problema de la migración que llega a los países del Triángulo del Norte. Añadió que interesa al gobierno de Washington lo mismo que a México brindar asistencia inmediata al Triángulo. El canciller Marcelo Ebrard dijo tras el encuentro virtual hoy entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que convinieron en una ruta de trabajo conjunto para un plan migratorio y de desarrollo para el sur de México y Centroamérica. que se formalizará en la visita de Harris al país el próximo 8 de junio. Ebrard calificó de muy bueno el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta del país vecino. Destacó la cercanía, afinidad y un buen diálogo sobre una visión común entre ambas naciones. A los dos, dijo Ebrard, les interesa el sur de México y Centroamérica. El Instituto Nacional Electoral inició hoy la distribución desde su bodega central hacia todos los estados del país de las boletas y documentación electoral con emblemas a utilizarse durante las elecciones de junio, con custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que a 29 días de la jornada electoral, la sociedad mexicana debe saber que el proceso más grande y complejo de nuestra historia avanza, y avanza bien, con imparcialidad y legalidad. Previo a dar el banderazo de salida del primer convoy custodiado por las Fuerzas Armadas, indicó que las etapas y los plazos establecidos en la Constitución y en las leyes para el proceso electoral vigente se van cumpliendo de forma adecuada. El consejero, José Roberto Ruiz, destacó la implementación y logística desarrollada para la distribución de los materiales electorales, desde un contexto marcado por la pandemia provocada por el COVID-19. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, en alianza estratégica con la plataforma digital Buro Parlamentario, alcanzará el objetivo de que la ciudadanía ejerza un voto informado en los comicios del próximo 6 de junio en la capital del país, dijo el consejero presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda. En la presentación virtual de la app Buro Parlamentario, que tiene como objetivo que la ciudadanía conozca quiénes son las personas postuladas por los partidos políticos, así como las que compiten bajo la figura de candidatura sin partido, Vázquez Miranda dijo que con esta aplicación la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer las propuestas e información de las candidatas y los candidatos que participan en la contienda comercial del 6 de junio. El aerotren del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México será sometido a partir de mañana sábado 8 de mayo a labores de mantenimiento, mismas que se prolongarán hasta el 30 de mayo, dijeron autoridades aeroportuarias. Se prestará el servicio de camiones que saldrán de la puerta 6 de la Terminal 1 y de la puerta 4 de la Terminal 2 para el traslado gratuito de pasajeros con boletos de vuelos y personal que trabaja en el AISM. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo que el coloso de Santa Úrsula o Estadio Azteca podrá recibir público de nueva cuenta. Arriola dijo en entrevista con El Universal que están preparados para eso, con protocolos que se aplican desde hace ya nueve meses y que habrán de tener cuidado con los aficionados para impedir aglomeraciones en el acceso y egreso de las instalaciones. Los estadios de la capital podrán reabrir a partir del 12 de mayo próximo con un aforo del 25% al aire libre, según el semáforo epidemiológico en amarillo, que entrará en vigor a partir del lunes próximo en la capital. Le agradezco su atención, lo invito a seguir la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.